La decisión del presidente Duque de prolongar la cuarentena por dos semanas más mostró la unidad de todos los sectores políticos al respaldar el anuncio del mandatario. Tantos sectores de la izquierda como la derecha calificaron esta como una medida responsable. En época de pandemia y en medio de las decisiones difíciles como extender 14 días más el aislamiento obligatorio, el presidente Duque encontró un respaldo unánime de los distintos sectores políticos, incluso de aquellos que lo critican a menudo, por ejemplo, Jorge Robledo y Gustavo Petro. Si llega a haber una carga muy grande sobre el sistema de salud, las cosas se complicarían. Entonces, bueno, acojámonos todos a esa decisión y cumplamos con toda seriedad las limitaciones que se necesitan. Bien por esa decisión, pero incluirá a Mayo también si se logra hacer estricto. Deben disminuir actividades no esenciales como la minería, el uso de transportes públicos masivos y estaciones de transporte encerrada. La alcaldesa de Bogotá señaló que se trata de una medida inteligente. Lo acompañamos en esa decisión, esa era la única decisión inteligente y correcta. En su partido encontró el apoyo al anuncio con mensajes de aliento a los sectores económicos. Si esta curva de contagio se reduce de manera importante de aquí al 26, volveremos a retomar nuestras actividades y de manera gradual, con unos protocolos, el sector productivo volverá a recuperar su capacidad de producción y de trabajo. Este eco de unidad también se escuchó en otras colectividades. Es una decisión correcta porque en este momento va subiendo el pico de contagiados. Primó la salud que la economía. Acá lo importante es salvar vidas, buscar la forma de que menos colombianos se enfermen por coronavirus. Es una decisión acertada del señor presidente. Ahora lo que le corresponde al gobierno nacional es que las ayudas lleguen efectivamente a la micro, pequeña y mediana empresa. Un respaldo al gobierno que persigue un objetivo, la protección de los colombianos en medio de esta crisis de salud.